Muchísimas gracias Ángel, ya entramos de lleno a la sección de belleza. Y el día de hoy una excelente opción para alargar tu cabellera, para cambiarla de color, porque no, sin necesidad de maltratar tu cabello. El día de hoy nos vienen a hablar acerca de las extensiones y una nueva técnica que a tu cabello le va a favorecer mucho. Para eso se encuentran Juliana Lubano y Yasmín Oliveira. Ellas son estilistas y vienen a platicarnos acerca de esta nueva técnica que hay al momento de poner extensiones. Muy buenos días, chicas, bienvenidas. Gracias. Muy bien, Yasmín, pláticame, pláticame esta nueva tendencia, que ahora sí que es lo in en la aplicación de extensiones. Sí, mira, esta es una técnica, muchas la conocen como la técnica de nudo brasileño, es una técnica que, en lo personal yo la recomiendo mucho, ya que no lleva queratina, es una técnica que es libre de queratina y eso hace que tu cabello no se maltrate, no se dañe, no se troce, no se pegocie, porque luego andan con unas bolas de cabello. Pero no es más cuando te bañas y con el agua caliente, ¿no? Exactamente. Si nos puedes mostrar. Esta es una técnica que va amarrada nada más con un hilo especial, que es especial para las extensiones. Sí. Que va amarrado, no va, no va, es mechón por mechón, no lleva nada de queratina, es un hilo especial que no guarda olor, no guarda humedad y no se resiste temperaturas muy calientes, tanto de la plancha como de la secadora, directas. Sí, mira, aquí se puede ver, no sé si en casita puedan alcanzar a distinguir que es un amarrado. Ajá, es un amarrado. Está amarrado a tu cabello y como lo comentas, Yasmin, de esta manera proteges a tu cabello. Exactamente, no se troza, no se daña tu cabello y es una técnica donde una técnica se puede decir fría porque no lleva nada de calor, es recomendada para todo tipo de cabello y claro, vas a lucir más tu cabello, ¿por qué? Porque no vas a andar con los nudos. Y por ejemplo, ¿esta técnica se puede aplicar ya sea como en el caso de la modelo, es que se puede aplicar en todo el cabello o nada más como una cortina, o sea, ya la aplicación ya es al gusto. Es a gusto de la clienta si quiere darle solamente largo, si quiere darle volumen o nada más meterle una sola línea de cabello, eso es a gusto de la clienta. Yo tengo clientas que me piden de dos hasta tres coletas de cabello para darle... ¡Wow! Para que se les vea más como yo. ¿De qué manera podemos encontrar el cabello? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Tú escoges o cómo es el proceso? Por lo regular, las clientas me piden el cabello, yo vendo cabello también, yo me dedico a la venta de cabello, es cabello humano 100%, es natural, es en tonos virgen, o ya vienen tonos ya decolorados, ya procesados para uno ahorrarse el proceso. Claro. Este cabello es muy buena calidad, ya viene en diferentes medidas, tonos. Si la clienta ya tiene el cabello, yo nada más lo aplico, pero si me piden cabello y aplicación, yo les manejo diferentes tipos de cabello en cuanto a lo largo y a las tonalidades. También veo, vean qué padre, vean por ejemplo estos, no sé, a ver, en rojo en mi ropa, miren, es totalmente rizado el cabello, ¿no? Y para las personas que tienen el cabello rizado. Sí, son diferentes texturas de cabello, este es un... Este, miren, este, yo creo que este me quedaría a mí, mira. ¡Ay! Muy combinada, ¿no? Como anda ahorita, ¿no? Con el cabello, las famosas californianas. Cada coleta trae 100 gramos de cabello, que es un aproximado que trae cada paquete. Y ya cada persona, ya dependiendo del gusto, si quiere traer una coleta, dos coletas. Hay personas que se meten una de 22 pulgadas con una de 20 para darle largo y también darle volumen. O hacer un efecto de rayos. De ver, como que se vean que te hiciste los rayos. Exactamente. Platícame, Yasmín, por ejemplo, para las personas que al momento de utilizar ya esta técnica, ¿no? De lo que son las extensiones con hilo. ¿Cada qué tanto tiempo tiene que haber un retoque? De cuatro o cinco meses. Esta técnica se recomienda de cuatro o cinco meses, este, recolocar las extensiones. Se vuelven a quitar. Se suben, se vuelven a subir. No, estas se quitan. Hay otra técnica donde se les hace otro tipo de amarre y esa técnica, ya cuando se baja, se recorre. Pero al momento que recorres, queda como una bolita de cabello ya acá en el cuero cabelludo. Esta no. Esta lo que hace es que... ¿Se quita? Se quitan. Como ya está el crecimiento, se sujeta al cabello de la clienta y se jala la punta de la extensión. Se viene con el hilo. Al momento de lavar el cabello, querer ya llevar tu vida cotidiana, ¿no? ¿Todo es igual? ¿Tienes que tener un cuidado especial? ¿Cómo es? Así como tú cuidas tu cabello, tienes que cuidar las extensiones. Tienes que darles mantenimiento en tu casa, con tratamientos. Todo tiene que ser con producto exclusivo de salón. Nada de que con... Hay un remedio casero. O de supermercado, no de farmacia. No, se recomienda más que sean productos de salón. Especial para el cabello que necesita uno estarlo cuidando y más cuando están procesados. Por ejemplo, en los decolorados. Los que ya vienen decolorados. Sí. Sí, porque muchas veces, pues es la duda, ¿no? De las personas que nos están viendo o escuchando en casita, que de repente, ay, dice, pues sí me la pongo y a lo mejor se siente que va a ser como cuando vas a peinarte, ¿no? De esa vez de cuando... Pero ya después, ¿qué va a pasar? Entonces, todo el proceso después de la aplicación es igual que si no trajeras extensiones. Exactamente, es igual. Al momento de peinarse, no se enreda. Se peina normal, como tú te peinas tu cabello, con ferro, con plancha, con secadora. No se viene, no se zafa, no se sale. Tú haces tu... Para bañarte igualmente, como te lavas tu cabello, tienes que lavarlo con la yema de los dedos. No hacer esto porque hay clientas que... Que lo enredan. Que lo enredan. Tienes que dormir igual. Tienes que una posición... O sea, tú puedes dormir normal, pero también tratar de no estar... Porque pasa con todas las... Se enredan, se enredan. O sea, cuidándolas, esa es la clave, cuidándolas. Bueno, pues, muchísimas gracias por venirnos a actualizar en esto de la belleza. De que esto es lo más novedoso. Ya ustedes probablemente conocían cuando se usó la queratina, cuando se hacía el cilindro, la grapa. Entonces, lo más nuevo en técnica de aplicación de extensiones es con hilo. Sí, porque no lleva queratina. Muy bien, pues, para las personas que estén interesadas, chicas, ¿en dónde las pueden encontrar? A lo mejor les interesó. Tengo mi página en Facebook, es Fabulux Salón, by Denise Oliveira, o también me pueden contactar a mi número, 664-387-3848, y con gusto les doy información y las atiendo cuando gusten. Claro que sí, haciendo previa cita. Exactamente. Muchísimas gracias, chicas, y les esperamos que cuando haya así otra novedad, inmediatamente nos vengan a platicar. Oh, claro, claro que sí. Con eso nos vamos a una pausa comercial, no le cambies. Continuamos con más aquí en Como Cada Mañana.